Comienza una nueva semana en los mercados financieros y comienza con el mismo problema de las últimas semanas, el problema griego. Y es que la reunión mantenida la semana pasada entre Grecia, Alemania, Francia y representantes de los acreedores de Grecia, entre los que se encontraba Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, no hizo más que echar leña al fuego. Y es que la Unión Europea se mantiene firme de que Grecia cumpla con lo que se comprometió el pasado 20 de febrero, cuando el Eurogrupo decidió retrasar cuatro meses su programa de rescate, aplazar este programa de rescate. Y es que Grecia cumpla con su programa de reformas estructurales. Por un lado, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dice que cumplirá, pero sigue sin poner fechas concretas. Y al otro lado de la cuerda se encuentra Angela Merkel, jacillera alemana, que dice que el mensaje es muy claro. O Grecia cumple o la Unión Europea corta el grifo del crédito. Y en medio, como siempre, ¿quién está? Los inversores. Cada vez más nerviosos porque Grecia se quede sin liquidez en las próximas semanas y no puede hacer frente a su programa de pago del rescate. Cada vez son más los expertos como Link Securities que dicen que ya se habla de una salida necesaria de Grecia del euro. Ya veremos a ver qué pasa. Estaremos muy pendientes en las próximas semanas. Si miramos al otro lado del Atlántico, las bolsas también cotizan de forma mixta. Y es que la FED sigue dando una de cal y una de arena. Por un lado, dice que el organismo se mantiene ya preparado para subir tipos. Dice, ha dejado claro que no va a ser en la reunión de finales de abril. Pero lo que no ha dejado claro es si lo hará o no en junio. También estaremos muy pendientes a lo que ocurra al otro lado del Atlántico. De cara a la agenda para esta semana, conoceremos importantes datos macro como una batería de PMI, manufactureros y de servicios en la zona euro. Conoceremos también datos de confianza del consumidor. Y en Alemania estaremos muy pendientes a la encuesta IFO de Clima Económico. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid, para Dirigentes Televisión.